¡Suscríbete! Está en Nueva York. Allá la mandamos y pues bueno, como la pueden ver ya en sus pantallas. Ana Rosina, qué gusto que estés aquí y a distancia también. ¿Cómo estás? Estoy bien, con mucho frío. Estamos aquí ya en SDN, siendo los ojos de toda la República Dominicana en este proceso electoral que culmina el martes. Sí, todo sale bien. Estamos en el vecindario de Nagel, en la Digma con Nagel, aquí en donde hay una comunidad dominicana muy activa, muy fuerte y hemos estado conversando también con ellos. También lo primero que encontré cuando llegamos aquí fue que se ha retractado el jefe del FBI sobre reabrir este caso de Hillary Clinton para seguir investigando el tema de los e-mails. Pero, Raúl, ya el daño está hecho. Ya todos los early voters que hicieron su sufragio antes de tomar esta decisión de echar para atrás de la investigación, ya votaron. Ya el daño está hecho prácticamente. Así que vamos a ver lo que sucede en estos dos días que faltan de aquí al martes. Hoy los candidatos han estado muy activos, pero ¿sabes qué? Haciendo campaña en lugares contrarios. No en los estados tradicionales, demócrata ella y republicano él, sino que se han trasladado y han confiado también en personas que han ido por ellos a hacer campaña en estos estados que quieren tener para ellos. Está apretada la cosa. Esta última semana a la candidata demócrata no le fue muy bien, precisamente cuando se reabrió este caso de investigación de los e-mails. Y hoy dice Comi que no, que no hay nada que investigar, que su gente del FBI hizo un buen trabajo en corto tiempo y que vuelve a la posición que tenía en julio pasado, precisamente de dejar eso como estaba. Pero bueno, vamos a ver la reacción bastante esta noche y mañana sobre esta posición que toma el jefe del FBI aquí en los Estados Unidos para en la campaña ya en la recta final. Me imagino que por allá también han tenido opiniones, Raúl. ¿Cómo lo ves? Pues mira, yo creo que todo esto, todo el tema y un poco ampliando lo que estás diciendo de lo del FBI, sí, ok, deben de investigar y demás cosas, pero sin lugar a dudas el cómo lo han manejado, hasta filtrarle cosas a Rudy Giuliani, de verdad que eso es patético. O sea, todos los exagentes han dicho que esta no es una forma de manejar este tipo de asuntos, que deben de ser mucho más delicados. Este realmente se ha centrado aquí, quizás también como un mecanismo de defensa, pero Ana, yo quisiera regresarte, antes de responderte, quisiera yo hacerte a ti una pregunta. ¿No hemos visto la ciudad de Nueva York así de activa, así de movida, quizás desde los atentados del 11 de septiembre, obviamente por razones distintas? ¿Qué se siente? ¿Qué se huele? Más allá de los dominicanos, que podemos suponer que la gran mayoría obviamente está a favor de Hillary, alguno que otro perdido que dice que Trump y America Great Again y demás, pero ¿qué se siente, Ana? ¿Qué se huele? ¿Cuál es el sentir en Nueva York desde que tú llegaste, obviamente, hasta este momento? Pues fíjate, Raúl, tú dices con tanta seguridad que tú piensas que todos están a favor de la candidata demócrata, y no es lo que yo he sentido desde que llegamos aquí esta mañana. ¿En serio? Hay muchos hispanos que creen que la propuesta migratoria de Trump es interesante y vale la pena tomar en cuenta. He encontrado opiniones de muchos, incluso dominicanos, que van a votar, que van a votar por el candidato republicano. La cosa está bastante pegada. Claro, en la encuesta a nivel general hemos visto en los mapas cómo Nueva York es un estado definitivamente demócrata, tendrá su mayoría demócrata, pero lo que he podido constatar yo personalmente de primera mano es que hay mucha gente que interesa en la propuesta de Donald Trump. Pues mira, ahora sí que me lo encuentro irónico un poco el yo entro fácil, ilegal, pero ya luego que no entre nadie más detrás de mí, es un poco lo que puedo deducir de eso, Ana Rocina. Pero, ¿qué te parece que vamos un poco para hacer un recuento, un resumen de lo que tú y yo hemos venido hablando en todas estas entregas de Tras los Pasos? Vamos a resumir lo que han sido las propuestas, ¿no? Y como pueden ver en sus pantallas, pues bueno, tenemos más que las propuestas, primero, en qué se ha centrado la campaña de los ataques. Tenemos que aún Donald Trump, obviamente que más de 3 mil millones según Forbes en Bloomberg, que es lo que el señor tiene, más de 7 mil millones según el propio Trump, aquí obviamente siempre dice que tiene más de lo que realmente tiene. Hillary Clinton se ha centrado mucho en que tiene más de 30 años en su ejercicio profesional y pues tiene más de 30 millones de dólares, es lo que ella obviamente ha dicho, ¿no? Hillary tiene 68 años, Trump tiene 70. Los puntos claves de su programa, obviamente del de Trump, que no es ningún secreto. Dime, dime, ¿qué ibas a decir? Ok, seguimos. Bueno, el tema de los impuestos es un tema neurálgico, Raúl y amigos televidentes, porque las propuestas son radicalmente opuestas y muchos dicen que Donald Trump está siendo un tanto populista porque lo que él propone, el ciudadano común, el ciudadano de a pie, al que no le ha ido bien en estos años de gobierno demócrata, confían en que sí, que él pueda resolver la situación. Entre las propuestas es recortar el impuesto para las familias, acabar con el fraude fiscal, también reducir las tasas de las empresas, construir, obviamente, una economía mucho más saludable, es lo que él propone. La señora Clinton dice que haría una reforma de la legislación fiscal, también simplificar la tributación de las pequeñas empresas y usar 1,4 billones más de impuestos en estos próximos años, lo que no cae muy bien, pero según analistas económicos que hemos podido conversar con ellos, es un tanto más realista. Eso de quitar los impuestos, de bajar los impuestos, que parte de la propuesta del candidato republicano, no es tan factible y pudiera ser un arma de doble filo para las próximas 10 años. También lo que podemos ver es que, bueno, obviamente la columna vertebral del discurso de Trump es, obviamente, construir su muro, endurecer los controles migratorios y a los inmigrantes musulmanes que suponen un peligro no dejarlos entrar. Él, inclusive, en algún momento había dicho que es prohibir la entrada total. Obviamente, luego se retractó y demás cosas porque es una locura tú agarrar y decir, ¿sabes qué? No voy a dejar entrar a ninguno. Es como decir, bueno, hay narcotraficantes latinos, le voy a cerrar las puertas a todos los latinos, es ilógico. Entonces, por otro lado, Hillary propone algo bastante más, quizás, coherente, que es una reforma integral al sistema de inmigración, porque todo mundo puede estar de acuerdo que Estados Unidos la necesita, pero hay diferentes formas de atacarla. Hillary ha estado bastante más tímida al respecto de cómo lo haría, sobre todo porque le han acusado de decir en Brasil que uno de sus grandes sueños es tener fronteras abiertas. Bueno, y viendo los puntos ya más negativos en contra de un candidato y de otro, obviamente, el tema de acoso sexual, estos temas que surgieron apenas tres semanas antes de las elecciones, hizo mucho daño al candidato republicano definitivamente. El tema también de que lo acusan de racista, xenófobo, también de la repercusión que pudiera tener esa supuesta evasión de impuestos, nunca presentó su declaración de impuestos Donald Trump. También la incompetencia, dicen todos que él no tiene ninguna experiencia de Estado, que no tiene experiencia política, que no ha tenido solamente, sino experiencia a nivel de negocios, y que cómo va a manejar un hombre, que sus empresas supuestamente han sido exitosas, pero realmente han sacado algunos otros puntos no tan exitosos de sus empresas. Cómo va a manejar entonces un gran país como Estados Unidos. También el temperamento, la impetuosidad de Donald Trump, como él pierde fácilmente el control, también es un punto que se ha considerado negativo para ser commander in chief, un puesto que requiere de sangre fría en todas las oportunidades y más en situaciones de extrema delicadeza en las relaciones internacionales de Estados Unidos. Los puntos negativos de la candidata demócrata, la publicación de estas comunicaciones internas, los famosos e-mails, todos esos WikiLeaks que salieron del correo de Hillary Clinton, han sido un punto neurálgico en contra de ella precisamente. Hay que tener a la Rosina. En relación a la fundación Clinton, eso también ha perjudicado la campaña de la candidata. Muchos dicen que ella no llega, que no es una persona que tiene un carisma y que llega, pero definitivamente tiene 30 años de carrera, lo cual dice que tiene experiencia, pero a su vez el candidato republicano aprovecha para decir que en 30 años de carrera no ha hecho gran cosa. Eso es básicamente la diferencia entre un candidato y otro, la propuesta de Donald Trump y la propuesta de Hillary Clinton. Hay que tener en cuenta que así como Trump tiene todo lo que son el tema de sus impuestos, que es bastante oscuro todo eso, el tema de la fundación Clinton es más negro que la noche misma, porque de igual forma eso de, aunque me digan que no, que se hizo aparte, él está recibiendo donaciones cuando eres secretaria de Estado, aunque sea la fundación de tu esposo, eso tiene un gran conflicto de interés y es igual de oscuro que el tema de los impuestos de Trump. Entonces, ahí los dos también están, obviamente tienen su, se pegan con eso y a los dos les ha afectado. Pero me da la impresión que, obviamente, siendo funcionaria y aceptando dinero para la fundación, le ha afectado más a Hillary que el tema de los impuestos a Trump, porque inclusive Trump vimos, ¿te acuerdas de una Rosina que dijo que él no ha pagado impuestos porque es inteligente? Pues, obviamente, a sus seguidores se los aplaudieron, pero una vez más, la falta de confianza del pueblo a Hillary, que obviamente es un foco rojo, esto es algo que a ella sí le está afectando. Raúl, y un tema que preocupa, y preocupa desde que llegué ayer antes de venir para Nueva York, es el tema de la seguridad. ¿Cómo se va a manejar la seguridad el próximo martes en relación no solamente a los votantes, sino en relación a todo Estados Unidos? Hay cierta tensión, porque se han filtrado algunas posibilidades de que ocurra algo. Fíjate lo que pasó el sábado en el rally de Donald Trump, que hubo un altercado de alguien que dijo que veía una pistola, un arma de fuego, sacaron a esa persona, tuvieron que retirar a Donald Trump de donde estaba haciendo su discurso. Todo fue una falsa alarma, pero ese es un ingrediente que se agrega a esta tensa situación ya de los días finales de esta campaña. No, mira, este tipo de cosas pasan. A Donald Trump ya en algún otro momento también, en un rally se le habían aventado todos encima, todos sus guardaespaldas, en aquel entonces porque todavía no tenía protección del servicio secreto. Esta vez ya es el servicio secreto, obviamente tienen que estar mucho más al pendiente, pero lo más irónico de todo es que lo estén sacando en una situación así. Cuando él en algún momento dijo que a los que protestan en sus rallies les tienen que pegar en la cara. Este tipo de situaciones obviamente generan caos, generan miedo, generan incertidumbre, sobre todo en un país y en ciudades que ya han sido víctimas de atentados. Sí, la verdad es que se ha sentido mucho. Trump ha enriquecido mucho sus números, tú y yo lo hemos visto, infringiendo miedo. Y bueno, él fue ya víctima de esto, aunque una vez más tú sabes que en la política, Ana, y en Hollywood todo puede pasar. En una de esas quizás esto fue un escandalito más que le favorece como diciendo, no quieren que llegue, vean cómo la situación está mal y yo siendo presidente voy a arreglar todo esto. Bueno, recordemos, no es miedo lo que he percibido aquí, sino es una advertencia, cierta expectativa en cuanto a este día de las votaciones. Recordemos que ha sido un voto adelantado récord en esta oportunidad en relación a las elecciones anteriores, 2012, 2008, cuando se hizo el voto anticipado, pero esto ha sido un récord de votantes tempranos. No es día feriado como en la República Dominicana, es día laborable este próximo martes aquí en Estados Unidos y es ese estar pendiente de si pasa algo. No es miedo, pero me imagino que ya las autoridades obviamente tendrán en alerta todo y tendrán los mecanismos para que todo fluya de la mejor manera posible para el pueblo norteamericano. Perfecto, compañera, muchas gracias. Y pues bueno, vamos a ir a un corte porque regresando tenemos una entrevista con, así es, nuestra amiga representante del Partido Demócrata aquí en la República Dominicana. Regresamos. Esto es Tras los Pasos, elecciones de Estados Unidos.